La Vicerrectoría del Recinto y Coordinaciones de Área recibieron a 168 jóvenes estudiantes de los colegios de las Salles Salinas Pinel, Manto de Gracia y el Instituto Rubén Darío, como parte del proceso de las visitas guiadas en el Campus Universitario de Nueva Guinea. En un primer momento de esta visita guiada es que las instituciones van a los centros de estudio, dan a conocer su oferta académica o la actividad que realizan. Por ejemplo, en el caso nuestro, en las instituciones educativas, vamos y presentamos la oferta académica. Ese es el primer momento de este proceso. El segundo momento es que los estudiantes vienen a las instituciones, conocen un poco más sobre la filosofía institucional y toda la infraestructura instalada para hacer efectiva su oferta académica y que los estudiantes puedan, de manera tangible, in situ, conocer la naturaleza de la institución. Pero también en este proceso de las visitas, van a otras instituciones que están participando y así van a poder estar visitando los distintos lugares que estamos involucrados en este proceso. ¿Cómo finaliza? Finaliza en la Expo Territorial una feria académica, una feria de emprendimiento, una feria de investigación de lo que estamos haciendo conjuntamente. Un proceso muy bueno el que hemos estado viviendo en todo este largo proceso de dos meses continuos para la ejecución y una activa participación de todas las instituciones. Cada una de las instituciones y casas de estudio hemos logrado coordinarnos juntos para lograr un buen resultado. Hoy podemos ver a los estudiantes integrándose para conocer la oferta académica municipal de las universidades, así como la oferta nacional. Así que hemos logrado buenos resultados y esperamos seguir obteniendo mejores en la realización de la Expo Territorial Nueva Guinea 2021, que se llevará a cabo este 7 de octubre en el Parque Central. Con grandes proyectos, grandes innovaciones y seguiremos ofertando para que los estudiantes puedan conocer más de las carreras que tenemos presentes en el municipio, para que sigamos fortaleciendo, pero sobre todo buscando el dinamismo y fortalecer la economía de nuestro municipio. En realidad me parece muy importante porque son estudiantes de quinto año y queremos conocer las posibilidades, las oportunidades que nos ofrece esta universidad Huracán. En realidad es muy importante porque los estudiantes van conociendo cada aula, todos los maestros que dan diferentes áreas de este centro. He pensado estudiar Administración de Empresa y me gustaría estudiar en Huracán porque creo que es uno de los centros de estudio, una universidad que da diferentes oportunidades y muy buena para las personas de Nueva Guinea y de diferentes recintos. Para mí la Universidad de Huracán significa algo que nosotros los estudiantes lo vamos a tomar en un futuro y vamos a ser grandes personas al momento que el huracán nos está informando, desarrollando un camino más de nuestra vida. Bueno, a mí me gusta la veterinaria ya que desde pequeña he tenido bastantes conocimientos gracias a mi papá, que también es maestro de aquí, de muchos años, y entonces también, o sea, porque también traigo la práctica y creo que es una buena carrera para mí ya que he visto un ejemplo a seguir. La presentación de la oferta académica 2021 de la Universidad de Huracán con el estudiantado de secundaria del área urbana de Nueva Guinea significa además hacer un recorrido por los espacios físicos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.